Inventario 16BE91845 corresponde a un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2016 color azul Presenta daño en la parte frontal Alcanzamos a ver el daño, la parte frontal se encuentra desarmada, las piezas dañadas se encuentran en el interior Su cofre se encuentra abollado, de la parte central se encuentra descuadrado Pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver sus bastidores delanteros, se encuentran doblados Cuenta con su portafiltro de aire, su batería, la caja de fusibles se encuentra vacía, no cuenta con fusibles y relevadores Alcanzamos a ver su computadora, el soporte de motor del lado derecho se encuentra roto Su depósito de parabrisas dañado Las líneas del aire acondicionado se encuentran dobladas Varias mangueras sueltas, su marcha y arranca y se encuentra rota, se encuentra dañada Filtro de aceite, se encuentra abollado No cuenta con la rejilla lateral derecha Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio El rin delantero izquierdo tallado, la llanta un 50% de vida Su centro de ruedas se encuentra en el interior de la cajuela Las puertas del lado izquierdo en buenas condiciones El parabrisas estrellado del lado derecho, su espejo lateral izquierdo completo La carcasa rayada Pasamos al interior, las vestiduras son de tela, color blanco Se encuentran ligeramente sucias Sus bolsas de aire se encuentran activadas La de volante y la del tablero se encuentran activadas El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo original Su espejo retrovisor se encuentra suelto Cuenta con sus tapetes delanteros Cuenta con las dos viseras Todo el interior se encuentra ligeramente sucio Varias molduras se encuentran sueltas Alcanzamos a ver las molduras, como se encuentran sueltas Los cinturones también se encuentran activados Interior trasero Las vestiduras ligeramente sucias Alcanzamos a ver, desgastadas Su padrón izquierdo se encuentra rayado El rim trasero izquierdo de aluminio se encuentra doblado La llanta se encuentra dañada Su centro de ruedas se encuentra en el interior Pasamos a la parte trasera Alcanzamos a ver la fascia Su spoiler se encuentra suelto Lo alcanzamos a ver descuadrado Le hace falta el reflejante del lado izquierdo Las calaveras se encuentran en el interior Pasamos al interior de la cajuela Alcanzamos a ver las calaveras Se encuentran en buenas condiciones Las dos calaveras de la parte trasera Su refuerzo de fascia se encuentra doblado Alcanzamos a ver un faro Se encuentra dañado Se encuentra roto Radiador y condensador Totalmente doblados Tolva y sus motoventiladores Se encuentran rotos Cuenta con su banda de accesorios Alcanzamos a ver su gato mecánico Su llave de ruedas Sus dos centros de ruedas Del lado izquierdo Llanta de refacción Un 80% de vida Tapa cajuela Se encuentra completa Cuenta con sus calaveras Y sus emblemas Pasamos a su costado derecho El faldón se encuentra ligeramente rayado Su rim trasero derecho Ligeramente tallado Le llanta un 50% de vida Las puertas del lado derecho Ligeramente rayada Las puertas delantera derecha Se encuentra abollada Lanzamos a ver la abolladura Su espejo lateral derecho Se encuentra incompleto Le hace falta la carcasa Y su lámpara Su salpicadera derecha Se encuentra dañada Alcanzamos a ver doblada El rim delantero derecho Tallado La suspensión se encuentra recorrida La llanta se encuentra rota